Juan Pablo Urrego nació en Colombia. Luego de estudiar teatro, danza y circo en La Habana, Cuba, decidió radicarse en Buenos Aires y continuar con su formación actoral. Estudió con importantes maestros como Augusto Fernández, Marcelo Cazzi y Julio Chávez. En teatro ha participado en obras como La cantante Calva, Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta entre otras. En televisión ha conseguido reconocimiento público personificando a Tony, en la telenovela juvenil Nini protagonizada por Florencia Bertotti.